Hoy construiremos una casa segura en Lego Fortnite Donde tendremos que esconder nuestro tesoro Construiremos trampas, desafios y laberintos Para hacer la casa más segura ¿Quién crees que esconderá mejor su tesoro? ¡Estoy listos para construir ya vuestra paz de segura! ¡Vamos a darle cada uno a su lado! ¡Y a esconder nuestro tesoro! ¡Víctor, mira a tu lado! ¡Víctor, mira a mi cofre! ¿Cuál va a ser? ¡Ey, no! ¡Mi cofre! ¿Qué tipo de cofre es este? ¿Qué? ¡Mi cofre secreto! ¡Y a esconderlo en tu base! ¡No en mi base! ¡Vete de aquí! ¡Yo construí de aquí! ¡Vete de en medio! ¡Y tú a tu lado, Raptor! ¡Venga, que pide el tiempo en 3, 2, 1! ¡A construir lo mejor, más seguro! Vale, mi tesoro lo tengo que guardar en este cofre de aquí ¡Este va a ser mi cofre! ¡El cofre verde! Tienes que encontrar un cofre verde A ver si lo encontráis, papus Lo voy a poner en verde Ahí no, no, el verde no Tú pon otro Cada uno un cofre diferente ¡El mío lo coloco aquí! Y ahora, para proteger este cofre Tengo que hacerle cosas alrededor Y lo primero que voy a hacer Van a ser ¡Unas mega murallas, papus! No vais a pasar por ellas De hecho, las voy a hacer de piedra No me copies la idea, ¿eh? ¡Eh! ¡¿Qué? ¡No! ¡Pues no me traes de la mitad! ¡No haces trampas! ¡Mi cofre! ¡No se me rompéis el cofre! ¡Ahora tengo que cambiar de posición el cofre! ¡Ya sabéis dónde está la rata! ¿En serio? ¡Bate, bate! ¡Eh! ¡No! ¡No se puede disparar! ¡No hagáis trampas! ¡No estamos haciendo trampas! ¡Joder! No me dejéis ni construir mi muro A ver, primero voy a construir los cimientos para el muro Lo voy a colocar en esa altura Vale, ahí, ahí, ahí Vale, también voy a hacer cimientos para el muro No, yo de hecho voy a hacer una torre ¡Hala! Una torre para aquí Tengo una idea, tengo una idea Aterix, creo que... ¿Vos a hacer torretas? ¿Vos a hacer torretas en Lego Fortnite? No, una torre Voy a hacer un parkour imposible La verdad, ya Pero tiene que ser posible completárselo, ¿eh, Víctor? Si no, no vale Si no ha descalificado Solo un pro de Lego Fortnite podrá hacerlo Entonces yo voy a poder Dijimos pro Vale, y ahora sí tengo los cimientos de mi primer muro ¿Qué? ¿El raptor está? ¿Qué está haciendo el raptor? ¡El raptor tiene que ser enorme, chaval! ¡Eh! No, no le mirá, no le mirá, no le mirá, papu ¡Ah, ya voy! ¿Cómo que allá voy? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el raptor? ¡No van a usar dinamita! ¡No seas como el raptor! Tengo una rueda ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡¿Qué?! ¿Qué está destruyendo el muro? ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Tramposo! ¡Qué es eso no vale! ¡Pero! 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 ¡No he construido a tu lado! ¡No, no! ¡Tapa esto que no se van a espiar! ¡No, no, no! ¡Pero tú eres un tramposo! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡No, no, no! ¡Pero lo voy a conseguir ni siquiera! ¡He oído un carajo! ¡No sabe! ¡Pero es que no es... ¡A raptor te dejo destruirlo! ¡A raptor sí! ¡Pero a mí no! ¡Pero a mí no, papu! ¡Dejame hacer mi muralla! ¡Pero a mí no se va a hacer mi muralla! ¡Pero a mí no se va a hacer mi muralla! ¡Pero a mí no se va a hacer mi muralla! ¿Cómo que es superar? ¿A qué te refieres? ¡Pero a mí no se va a hacer unas trampas imposibles de pasar! ¡Qué rato! ¡Hacen lo correcto, Vic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacen lo correcto! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, cómo me está quedando la murolla, papus! ¡Y la mía va a quedar muy fea! ¡Se va a quedar muy fea! ¿La mía va a quedar muy fea? ¡Ja, ja, ja! ¡Si es de una casa! ¿Qué es eso? ¡Eso es Meganoob! ¿Qué dice? ¡Eres el más noob de Lego Force! ¡No eres Meganoob! ¡No eres Meganoob! Lo que pasa es que para superar estas murallas tendréis que pasar por varias trampas, papus! ¡Eso es una trampa en una super alta! ¡Esto no la podéis ni romper ni pasar! ¡Es como una muralla de Bedrock! ¡Es como la mía, entonces! ¿Cómo que es la tía de Bedrock, que es lo tuyo? ¡Pero papu, ¿qué es eso? ¡Qué muralla más noob! ¡No! ¡Esta muralla es para despistar! ¡Es para que te piense! ¡Es una muralla de madera! ¡Que te despiste! ¡Ya! Y Raptor, a ver qué está haciendo... ¡No me mire esto! ¡No se van a copiar! ¡No se van a copiar! ¡Quítate, quítate! ¡Es verdad! ¡El tío está pillando ideas, eh! ¡Dé para allá, rata! ¡Ey tú! ¡Pero si tú has retado nuestros muros para piarnos! ¡Oh! ¡Era para pastillarnos! ¡El más tramposo, ¿sabes? ¡Si! ¡Se puso a destruir muros y no ha construido nada de lo suyo! ¡Yo no sé qué tan bueno eres construyendo el Lego, eh, Víctor! ¡Pero el Raptor lo que está haciendo tiene sentido! ¡Es como un mega castillo! ¿Qué dice? ¡Vocchio! ¡Soy la persona que construye castillos! ¡Nah! ¡Es porque está usando una receta que es un truco! ¿Sabes? ¿Cómo un truco? ¿Hay un truco? ¡Claro! ¡Me han expuesto los ratones! ¡Me han expuesto! ¡Eh! ¡Pues yo también quiero una de estas! A ver, ¿cuál puede? ¡No, no! ¡Que no vale! ¡No vale! Oye, pero si Raptor puede... ¡Ostras! ¡Me voy a hacer esto! Coloco esto por... ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Buah, chaval! ¿Y esto más el muro? ¡Qué épico! ¡Y tengo que ahora empezar a construir! ¡Ay! ¡Te voy indicando cómo construirlo! ¡Qué ratón el Raptor! ¡Está usando esto! ¿Para qué se lo dices, Víctor? ¿Para qué se lo dices? ¿Para qué se lo dices? ¡Ya, ya! ¡Pero así nos habéis enterado y habéis ganado nosotros! ¡Ahora sí que sí! ¡Me voy a hacer una pedazo de base! ¡Yo no voy a hacer trampas! ¡Además te dice dónde tienes que colocar cada pieza! ¡Esto es increíble! ¡Menudo hack me habéis dado! ¡Ahora sí que voy a hacer la mejor base! ¡No, no, no! ¡Yo te he ganado! ¡Yo primero! ¿Qué importa que lo hayas hecho primero, Raptor? ¡El mío va a ser mejor! ¡Pero tú estás viendo lo grandote que estás operando hasta el... ¡Ostras, chaval! ¿Qué dices? ¡Es verdad! ¡Está súper alto el de Raptor! ¿Pero cómo? ¡No! ¡Bueno, pero da igual qué tan grande sea! ¡Lo importante es que tan seguro! ¡¿Cómo, se usa! ¡No! ¡Sí no! ¿Qué tan seguro que sea? ¡Qué dices! ¡ اورaltung! ¡¿Qué estás sonando?! ¡Se funciona roto! ¡Que estás... ¡Pum, pum, pum! ¡Muajaja! La создan... ¡A navegar un problema! ¡Si te has roto la base! ¡Qué tienes ¿Pero vos lo vas? ¡Pero por que no me voy a preguntar! ¡No me voy a preguntar! ¡Inveans de藉os, aprobamos! ¡El Víctor! ¡Y! ¡En 2ª fase completado! ¡Uy! Tiene un montón de fallas esto ¡Madre mía! ¡Ya he terminado! ¡Míralo más, lo único que me ha quedado! ¡Vamos! ¡Qué rato! ¡Está terminando! ¿En serio? A ver... ¡Míralo! ¡¿Qué?! ¡Si es un templo japonés! Bueno, no quiero seguir mirando, tú... Intenta hacerlo seguro, Raptor Que hay que hacerlo seguro Que si no vamos a encontrar tu cofre ¿Qué importará que tan grande sea? ¡Menudo hacker! ¡Cómo me va a quedar este pedazo de castillo! Y luego ya terminaré las murallas Para hacerlo lo más seguro posible Y cuando termine el castillo y las murallas Ya empezaré con las megatrampas, papus ¡Lo veremos! Intenta hacerlo, tontito Vosotros callaos que me voy a poder ya construir mi megacastillo ¡Ya veréis! ¡Ahora sí se empieza a ver como un castillo! ¿Qué está haciendo el Raptor ahí? ¿Raptor qué haces? ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mi parcela! ¡Fuera aquí! ¡Estoy haciendo cositas que te vayas! ¿Me está rompiendo mi parcela? ¡Esto es una parcela! ¡Te veo ahí, Raptor! ¡Espero que no me estés mirando a la construcción, eh! ¡Ey, que no te estoy mirando a nadie! ¡Es que hay una ventana ahí! ¡Hay una ventana! ¡Ey, no! ¡No está fea! ¡Si me está quedando un pedazo de castillo! ¡De hecho, ya está todo en la foto increíble! ¡Toma de confiarte, eh! ¡Que nadie me mire a mí! ¡Que estoy súper adelante! ¡Súper adelante! ¡Súper adelante! ¡Tiene nada! ¡Qué está haciendo! ¡Qué pringado el plátano! ¡El plátano de Fortnite! ¡No se ve ahora! ¡No se ve! ¿Qué estará planeando el Víctor? ¡Poco a poco se va reduciendo el tiempo! ¡Pero nada más lo que llevo para el tiempo que llevamos, eh! ¡Y yo de hecho también he mejorado a Zeny! ¡Seguro! ¡Sí, claro! ¡Uy, ya me había visto que hay algo! ¡No me había visto que hay algo! ¡Pero mi castillo ya está mejorando mucho, eh, papus! ¡Me habéis copiado! ¡Pero aún nos quedan 15 minutillos! ¡15 minutos para terminar! ¡Yo lo veo posible! ¡Me da tiempo a hacer lo mejor! ¡A Raptor! ¡A Raptor! ¡No sé cómo lo he hecho tan rápido! ¡Raptor, eres una bestia de la construcción! ¡Soy el mejor de Fortnite y Lego! ¡Porque yo tengo estos hacks, pero tampoco voy tan rápido como tú! ¡Uy! ¡Pero ¿por qué no me dejas ir con mi castillo? ¡No me dejas construir esto! ¡Toma, pringado! ¡Se te acabó el cimiento de abajo! ¡¿Qué dicen?! ¡No me digas que tengo que volver a construir esto de cero! ¡No me digas eso! ¡Papu! ¡Voy a romperlo! ¡Cuando lo rompas, se rompe mi castillo! ¡Significa que tengo que volver a empezar! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Vale! ¡Menos mal no! ¡Menos mal no! ¡No tengo que volver a empezar! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Me había cagado! ¡Puedo seguir con mi castillo! ¡Oye! ¡Este castillo me está quedando muy pro! ¡De hecho! ¡Creo que en estas escaleras voy a poner unas cuantas trampas! ¡Ya las pese! ¡Ya las pese! ¡Yo creo que la primera trampa! ¡Ya la tengo lista! ¡Papu que la primera trampa la tienes lista! ¡Ojo! ¡Que esta sonando! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Papu que es eso! ¡Que Víctor ya es una casa voladora! ¡Una casa voladora! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Pero a donde se va! ¡Que se va! ¡Que fue! ¡Me voy a los cielos a construir mi base! ¡Que se va a volar el tipo! ¡Que se va a volar el tipo! ¡Porque se va volando! ¡Pero vuela un poco mal! ¡No! ¡Saque un poco torcida tu casa! ¡Estas muy torcida! ¡No he calculado bien la posición de los globos! ¡No lo has calculado muy bien! ¡La voy a mejorar bien! ¡Ahí! ¡Es verdad! ¡Está mejorando! ¡Bueno! ¡Déjame construir mi castillo! ¡Eh! ¡Quieres que conseguir que lleguemos! ¡Si no es una base imposible! ¡Uy! La verdad es que me ha sorprendido eh! ¡Víctor pensaba que eras el más noobie! ¡Y me está sorprendiendo eh! ¡Hombre! ¡Llevo todo el vídeo haciendo esto solo! ¡Ustedes me han levantado! ¡Ya! ¡Yo pensaba que no estaba saliendo nada! ¡Es que dije una plataforma de madera! ¿Para qué? ¡Porque la madera hace menos que la piedra! ¡Que sea menos resistente! ¡Oye! ¡Me estoy dando cuenta de que este castillo es enorme! ¡Yo no sabía que iba a hacer 3 plantas! ¡Tu chaval! ¡No sabía que iba a ser tan grande mi castillo! ¡Pero si tú no te has hecho un castillo! ¡Lo tienes en una casa voladora! ¡Bueno! ¡Pero no deja de ser un castillo! ¿No has visto que le he puesto hasta pinchos? ¿Pero? ¡Es verdad! ¡Lo has puesto piedra! ¡Qué castillo más nubo! ¡Lo único bueno que tiene es que vuela! ¡Pero papu! ¡Cállate está como más bajo! ¡No! ¡No! Porque cada vez que le pongo cosas está cayendo! ¡¿Está cayendo?! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡No le puedes poner mucho peso! ¡Porque si no se va a caer! ¡Papu! ¡Papu! ¡Ten cuidado con eso eh! ¿Cómo que se le cae? ¿Se le está cayendo el castillo? ¿Se le está cayendo la base? ¡Sí! ¡Papu! ¡Papu! ¡No creo que se le da una buena idea eso! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Que tonto! ¡Se cae! ¡Es lo malo de una base aérea eh, Víctor! ¡Que no puede tener mucho peso! ¡Ya estoy viendo! ¡Pues eso no le pasa a mi castillo! ¡Pringao! ¡Ya! ¡Pero tu castillo no me va a tratar como el mío! ¡Pringao! ¿Cómo que no? ¡Si el mío es de piedra! ¡Era indestructible además! ¡El mío es de metal! ¡El mío es inalcanzable! ¡Jala uno tiene algo! ¡Ay, ay, ay! ¡En mi casa! ¡Acee! ¡En mi casa! ¡Ey! ¡Que te está torciendo cada vez más! ¡Pero que pasa! ¡Que te está por torciendo! ¡Se te va a romper! ¡Pone más globos! ¡Se te va a romper! ¡Pone más globos! ¡Se te lo rompen! ¡Estoy haciendo una cosa para esconder! ¡Pero que tipo de base segura es esa Víctor! ¡Estoy haciendo una cosa para esconder! ¡Me jajaja! ¡Menudo manco! ¿A Cénix quieres ver algo relacionado a Cénix? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Para, para, para! ¡Para! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡¿Cómo has sido eso shapingos!? ¡Que haces cada uno para que te dane! ¡Oh, no! ¡Pare! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, que va a ver destruir a todo! ¡N Lives Eat Eat Eat! No, tio, mi casa... ¡Para,že... pero ponle mal gusto sobrevivir ¡No! ¡Se rompe! ¡No! ¡Se rompe! ¡Los te ganas! ¡Los te ganas! ¡Pues devuélvesela, Victor! ¿Yo que quiero que te diga? ¡Le voy a poner también el cofre! ¡Nunca lo va a encontrar! ¿Pero qué está pasando? ¡Mi casa! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Ese caso se está estrellando! ¡De muchas formas! ¡Se está cayendo a trozos mi casa! ¡Qué ratillo el Raulter! ¡Como le ha pasteado al Victor! ¡Ya! ¡Va! 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 ¡Va a quitar la naranja! ¡Y ya está! ¡Hice mi mansión con torre! ¿No es un castillo? Bueno, da igual mi castillo Tengo ahí mi castillo construido y ahora tengo que terminar mis murallas Y Victor... bueno... Poco a poco. ¡Y ya tengo el segundo muro para proteger mi castillo! ¡Nada mal! Y tercera muralla completada Solo me queda hacer aquí una defensa frontal Pero no le voy a hacer una muralla Sino que tengo una idea Que le voy a copiar a Víctor que son los pinchos De hecho, ¿pero qué me vas a copiar a mí, Raptor? ¿Qué está tu base? ¿Tu base no estaba aquí? ¡Avulto! ¡Avulto el cielo! ¿Qué dices? La ha replantado a Raptor No sirvió tus flechas Sube, a ver, porque ahora ¡Que estaba de parte que antes! ¿Qué es esto? Es una casa, avión, coche ¡Rampa! ¡Es verdad! ¡Si tiene ruedas! ¡Es un coche! ¡Es verdad! ¡El hueco que él volca coches del GTA! ¿Qué dices? ¡No puede ser tan pro! Me está sorprendido mucho, Víctor Kikiko Tengo turbo-reactores Porque en cuanto Raptor me rompa ¡Un solo globo! Voy a ir directamente a por él Raptor, Víctor, ahora sí que va en serio Tendremos tener cuidado ¡No tenemos que poner las vidas, papu! De hecho, el castillo de Acerix es el que está Delante del de Raptor ¡Eh! ¡No, no! Con el mío Bueno, el mío es muy seguro ¿Sabes que es de piedra? El mío no lo vas a poder romper primero ¡Ya lo veremos! ¡Intenta romperlo! Bueno, voy a ir con la defensa La verdad es que los pinchos para eso no van a servir mucho Pero voy a colocar aquí pinchos Y la defensa frontal Y ahora se me ocurrirá alguna trampa mejor que estos pinchos ¡Uy! ¡Esto, chaval! ¡Esto sí que es mucho mejor que dices! ¡Esto mejor que tus pinchos! ¡Buah, chaval! ¡Esto, coloco esto ahí! ¡Perfecto! Y empiezo como que colocar paredes Y luego ya coloco los pinchos Y esto... ¡Ey! ¿Qué haces aquí, Raptor? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un tón! ¡Y me ha matado! ¡Qué rata! Me estoy haciendo perder el tiempo Que se va a acabar el tiempo Eres una rata Raptor, hay que ir a por Raptor, ¿eh? Sí, sí, hay que... Para hacer el lío Es el más ratón de todo el ego ¡Y me sigue lanzando! ¡Te puedes volar a Raptor! ¡Voy a ir a por ti! ¡Voy a ir! ¡Te voy a destruir! ¡Ah, que está funcionando! ¡No, no! ¡Te voy a tirar dinamita a tu casa! ¡Te voy a tirar... ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Vete a la gente de vosotros! ¡Me tiras algo y derrumbo la casa de Vitor! ¡Bueno, no! ¡Pues sí! ¡Ja, ja! ¡Pues no está mal! ¡Me parece correcto! ¡No, no, no! ¡Es que si se cae en la casa! Bueno, no estoy tan seguro Que me ibas a ser bastante segura Vale, termino ya los pinchos Y madre mía, menuda base segura Madre mía, papus Qué chito esto Y ahora ya sí que sí Empiezo por las trampas dentro Tengo que escoger una posición para el cofre ¿Dónde voy a poner mi cofre del tesoro? Aquí, ¿no? Aquí está bastante obvio Eh... ¿Dónde lo podría poner? Vale, lo tengo, lo tengo En este sitio se lo esperan Lo voy a poner aquí Aquí voy a poner el cofre Van a estar por todo el castillo y no van a encontrarlo Estoy seguro Aquí lo coloco, vale Y aquí dentro tengo que guardar mi tesoro Que mi tesoro es mi espada, chaval Voy a poner aquí mi espada chetada A ver si la encontráis, pingaos Y ahora voy a empezar con el laberinto Por dentro de la casa ¿Laberinto? ¿Vas a hacerte un laberinto? Voy a hacerme un laberinto en mi base segura Coloco una pared por todos lados y ya está Que ya lo he escondido a mi cofre Y que te vengo desde aquí, pingaos ¡No! Aquí estoy en mi cofre Joder, no me ha servido ¡No puede ser! Pero se quedó por el tamaño Se me olvidaba que tu casa era voladora Otra vez cambiando la posición del cofre A ver, pues nada, lo pongo dentro Deberías aprender a mí Yo lo he escondido muy bien Seguro que sí, raptor Seguro que sí Después voy a poner... Para aquí, aquí No lo había pensado Ya te lo has visto a parir Yo puedo poner aquí mi cofre ¡No, loco! Aquí mi cofre La espada Y ahora lo tapamos Pero hacemos que sea posible llegar Y es que tienen que hacer este pequeño parkour Y ya pueden entrar al cofre Pero claro, tiene que estar un poquito más tapados Esto está obvio Va a estar aquí todo el tiempo Pero no se van a dar cuenta Mientras hacen el laberinto ¿Vale? Y aquí sigo con el laberinto de la segunda planta Oye, va a ser un laberinto dificilillo, eh, papus No le tengo miedo, la verdad A tu laberinto Vale, y yo creo que ya tengo mi laberinto completado Y justo a tiempo, papus Para ver nuestras bases seguras ¿Vosotros las tenéis terminadas ya? ¡Ya las tenemos terminadillas! Pues vamos a darle Empezamos por la de Víctor Que parece la más peligrosa de todas ¡Sí! No, 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 que empecemos mejor por la de Acerix Empecemos por la de Acerix ¿Cómo es que la mía? La mía La de Raptor, la de Raptor La de Raptor Vale, vamos a la de Raptor ¡No! ¡Raptor! Te ha tocado lo hemos decidido los tres A ver, bueno, los dos menos uno Bueno, sí, es verdad Escuchame bien Lo primero que tienen que hacer es agarrar cada uno lo que está aquí adentro Agarren lo que hay aquí adentro A ver, pues vale Vale, pero empieza el tiempo ya o no? No, una vez que lo agarren Vale, una vez lo agarren Vale, vale, pues lo agarramos y empieza el tiempo Pero no puedo agarrarlo todo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo es que esto me debo ver aquí? Cada uno tiene que agarrar uno de estos Vale, 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 lo tengo, lo tengo Y colgantes de... ¿Qué? ¿Para qué se dan los colgantes? ¡Oh, oh! Bueno, creo que esto va a estar un poco complicado ¡Papu! ¡Esto va a estar complicado! ¡No me digas esto! ¡Cómete el pan! ¡Cómete el pan! ¡Cómete el pan! Pues yo creo que hay que ir por... No, 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 Papu Hay que ir por las escaleras Si está claro No le está dejando... ¡Es obvio! ¡Hay que entrar! ¡Al castillo! ¡Ok! ¡Hay escorpiones! ¡Papu! ¡Papu! Papu, me mataron de un golpe ¿Qué? ¿Qué hacen? Vale, es que he muerto Porque no tenía las cosas puestas en el equipo ¡Papu! ¡Ya las tengo puestas! ¡Ya las tengo puestas! ¡Ostras! ¡Cuántos colazones me han salido! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Vale, abrimos la puerta... ¡Ostras! ¡Ven tú primero! ¡Ven tú primero! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sigue, resuelta en carne! ¡Uy! ¡Pero no se ve nada aquí dentro! ¿Qué es que se está quemando esto por dentro? ¡Es verdad! ¡Es muy brillante! ¡Puede decir que se está quemando! ¿Qué está pasando? Hay más escorpiones... ¿Para dónde está? Hay que buscar el cofre ¡Tú busca por arriba! ¡Y yo busca por abajo! ¡Por abajo de nada! Vale, sigue subiendo, sigue subiendo ¡Hay más escorpiones! ¡Hay más escorpiones! Vale, carne, come carne, come carne ¿Y qué se está rompiendo? Yo he escuchado algo... ¿Raptor está rompiendo cosas, verdad? ¿Quién quiere estar rompiendo? No, estoy gritando que algo que se está quemando ¡Oh, ya está! ¡Y aquí arriba no hay nada! ¡Hay una bañera! ¡Hay una bañera y no hay nada! ¡No has decotado el cofre! ¡Porque el cofre no está ahí, tontito! ¡Pero entonces si no está arriba, ¿dónde está? ¡No lo sé! ¡La bañera no está! ¡Me lo ha escondido! ¡Más arriba no se puede! ¡No se puede más arriba! ¡Pusquen los ratones! ¡Que no está en ninguno de estos lugares! ¡Les he vencido! ¡No existe la muralla! ¡Tiene que estar abajo! ¡Vamos a buscar en la muralla, ¿tú crees? ¡Te lanzas! ¡Me lanzo! ¡Uy, que se muero, chaval! ¡Sigue vivo! ¡Sigue, sigo, sigo vivo, sigo vivo! ¿Está aquí, no? ¡Ana, esto es la cama! ¡Esta es la cama de Raptor! ¡Se ha puesto en toda una cama! ¿Y esto? Banco de fabricación... ¡Pero aquí no hay nada! ¿Dónde está su... ¡Aquí! ¡Aquí escondido! ¿Aquí entra? ¡No, tampoco está ahí! ¡Uy, pues era un buen escondite, eh! ¡Pero, pero es... ¡Lo has pensado muy bien! ¡Puede estar escondido algo por ahí! ¡Eh, eh! ¡Qué estás haciendo, Víctor! ¡No te metas por ahí! ¡No te metas por ahí! ¡Estás caliente, Víctor! ¡Estás por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ey, la puerta secreta! ¡Aquí! ¡Eso más es secreta! ¡Ey, pues tampoco está en secreta, ¿no? ¡No te deje ver! ¡Qué guapo, bro! ¡No lo había pillado! ¿Y no? ¿Es que estaba en la torre y él estaba ahí? ¡Estaba en el suelo! ¡Qué guerrero tan fuerte, eh! ¡No hace nada, papu! ¡No hace nada! ¡Busca el cofre, busca el cofre, corre, corre, corre! ¡Abre! ¡Está aquí! ¡Aquí está tu cofre! ¡No, lo has pillado! ¡Está con el cofre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Como el tuyo! ¡Quieres pan y pastel! ¡Pan y pastel de chocolate! ¡Y pastel de chocolate! ¡Es de carne, papu! ¡No sé cómo va a ser de carne! ¡Pues me lo robo! ¡No, me lo robo el pan! ¡Y me robo el pastel de carne! ¡Y ya está! ¡Encontramos el cofre de Raptor! ¡En tiempo record! ¡Ahora vamos a ver en cuánto encontramos el de Víctor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por el inicio! ¡De hecho, no! ¡Venid, venid aquí! ¡Pero espera un momento! ¡¿Cómo vamos a llegar a tu asis?! ¡Es imposible! ¡La única norma! ¡Es que no podéis volar! ¡Aterio, satérico! ¡No podemos volar! ¿Qué tienes? ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡No se puede romper los globos! ¡Vale, vale! ¡Qué buena idea! ¡Vale, vale! ¡Está todo preparado para que podáis subir a la base! ¡Madreau! ¿Podemos subir a la base? ¡Pero cómo! ¡Yo te doy la posibilidad! ¡Avisanos cuando empieza el tiempo y nos ponemos a buscar! ¡Uy, me gusta, me gusta lo de la ballesta! ¡Quédatela, quédatela! ¡Sí puede ser de útil más tarde! ¡Vale, pues dinos cuando empieza el tiempo, Víctor! ¿Cuándo empezamos? ¡Tres, dos, uno! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Vale, me llegó! ¡Vale, rata! ¡Vale, aquí hay una caja un poco misteriosa, eh! ¡Vale, pero no se puede no! ¡Mira, mira, tenéis! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡No! ¡Uy, qué sospechazo! ¡Ay, qué es esto! ¡Uy, esperen! ¡Esperdí que no puedo entrar, no puedo entrar! ¿Qué es esto? ¿Puedo volar con esto? ¡Hay una caja! ¡Hay que ir con mucho cuidado! ¡Ah, vale! ¡Quita la caja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, quito! ¡Sí, quito! ¡Ahora qué! ¡Esto debería volar! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Te quedaste ahí, raptor! ¡Vale, voy! ¡Vale, a suma a eso! ¡Uy! Pero, ¿cómo voy a llevar? ¿Sabes qué te falta? ¿Qué me falta? ¡Aaah! ¡Los propulsores! ¡Aaah! ¡Esto me entró! ¡Toma! ¡Tengo que saltar! ¡Falto tiempo! ¡Valdras! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Dios! ¡Entró la bolsa! ¡Qué pico! ¡Ya lo he visto! ¡Sigue contando el tiempo, Ateli! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy contando el tiempo! ¿Dónde está el cofre? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Esto es tu cama! ¡Dónde está mi cama! ¡Ey! ¡No, no! ¿Dónde está el cofre? ¡En la bañera no está! ¡Ey! ¡No se puede romper da! ¡Y tú cómo has llegado Raptor! ¡Eres un pro, Papu! ¡Me ha traído Víctor! ¡Me ha traído Víctor! ¡Tranquilo! ¡Me ha traído de la mano! ¡Ja, ja! ¡Pero no está su cofre! ¡En la rampa, eh! ¡Papu! ¡Tiene que estar en la rampa! ¡Eh, Poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Mira, aquí está el cofre! ¡Toda la rampa! ¡Y qué! ¡¿Por qué tiene dinamita?! ¿Qué dices? ¡No, no! ¡No! ¡No se la quito! ¡Se la quito! ¡No! ¡Me la he! ¡No! ¡No! ¡Mi castillo! ¡Me está tirando a la tu castillo! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¿Sabes por qué no llego? ¡Porque aún no he activado los turbos! ¡Así que, Papu! ¡No! 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 ¡No he activado los turbos! ¡Cada de tres! ¡Encima dos! ¡Turbo! ¡Raptor! ¡Papu! ¡No! 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 ¡Saltó mi castillo! ¡Saltó mi castillo! ¡No! 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 ¡Esta encima de mi castillo! ¡Ah! ¿Y eso no era el cofre? ¿El qué? ¡No! ¡Ah! ¡Yo pensaba que eso era el cofre! ¡No era el cofre! ¡Eso era solo de... ¡Ey! ¡¿Dónde está el cofre?! ¡Todo de Skulleruptor! ¡Busca! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Me he visto! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo se! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya lo sé! ¡Qué tramposos! ¡Qué por aquí han ido parkour! ¡Vale! 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 ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué me caigo! ¡Vale! ¡Ahí estoy! ¡¿Qué! ¡¿Qué?! ¡¿Y? ¡¿Sú cofre?! ¿Es una nevera su cofre?! ¿Por qué es una nevera? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene un... ¡¿UNA A LA DELTA?! ¡Es un A DELTA! por aquí el hito el ala delta yo mira ponte la delita como me la ponga eh porque voy a petar todos me pongo al ala delta nooo tengo que irme papu y me salvo se cae todo se cae todo ayúdenme se ha caido todo y la esquivo la casa coche se mira todo por saco y rompe todo se llevan todos los de raptor y adiós base de victor si me he llamado las teletes te vas a acabar nooo para 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 pues se pide el tiempo ya tenéis que buscar el cofre y no van a romper y raptor por aquí mentir ya lo sabeis no puede ser no puede ser no es por aquí verdad rata no es por aquí no es por aquí no es por aquí hay un laberinto ahí ya esta ya empieza el laberinto donde es esto es un mega laberinto a ver que haces eh victor por ahí por aquí arriba no la segunda planta se ha pasado el primer nivel del laberinto a ver por aquí por aquí por aquí nooo a lo mejor tienes que encontrar otra sala diferente no has visto nada aquí 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 se puede colar por aquí pero ahí no se llega a ningún lado y no se puede colar por ahí abajo 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 hay otra sala abajo hay otra sala pero como no lo has visto estás ciego ciego quien pues tú que no estás viendo ella lo ha visto raptor la puerta la puerta la planta de arriba y por qué arriba y por qué arriba tú ya has visto tú ya habías visto dónde está el cofre a ver pues si el cofre está aquí arriba otra vez no lo he cambiado de sitio jaja pero dónde estará raptor se va raptor va volando quiero llegar a tiempo al cofre voy a dar una pista vale y si está mira esto es verdad lo he encontrado no puede ser una espada larga la espada larga ahí se ha encontrado mi tesoro pues nada chicos pues tnt a tope no 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 pues nada chicos si siguen en este vídeo recuerden dejar vuestro like y si queréis otro vídeo de lego fortnite dejad 50.000 pedazos de lies con el lies no va no va no va